Sí, muy buenos días, mi nombre es el licenciado Esmiki Sarra, coordinador de Fundavig del estado de Tamaquero, lo que tiene que ver con las tecnologías de información y comunicación en todo el estado, las TIC y también es coordinador a nivel de zona educativa de Tascanaima. Mira, aproximadamente ya en esta fecha que estamos, nos falta por entregar al municipio Antonio Díaz, o sea, nos falta un municipio de los cuatro municipios que comprende el estado de Tamaquero, ya entregamos un municipio que es bastante dificultoso central por las conexiones geográficas del municipio Pedernales, pero con el apoyo del alcalde, con el apoyo de nuestro gobernador E. Fernández, con el apoyo de la profesora Magilira, nosotros logramos entregar ya, y el de la Guardia Nacional Bolivariana, nosotros logramos entregar ya el municipio Pedernales completamente, con sus 19 escuelas, faltándonos el municipio Antonio Díaz, ya llevamos aproximadamente 39.500 canaimas entregadas en todo el estado del Tamaquero, y entonces ya nos está faltando, es el municipio Antonio Díaz, segundo, tercer grado, y nos está faltando cuarto año de todos los liceos públicos del estado del Tamaquero por entregarles las tablets. Lo que vamos a hacer ahorita con cuarto año y quinto año son tablets que vienen, ya estamos esperando ya órdenes precisas de nivel central para comenzar a entregar las tablets a esos niños y niñas del cuarto y quinto año. ¿Cuántos pedis funcionan del Tamaquero en este momento? Mira, en el estado del Tamaquero tenemos 40 SEVIC funcionando en las escuelas, SEVIC son los centros de informática que están dentro de los planteles, donde funcionan ellos con 21 computadoras, ellos allí planifican conjuntamente con los docentes, y hacemos el trabajo de las TIC, hacemos también el trabajo de actualización de canaimas, revisiones de canaimas, ahorita porque en todas las escuelas tenemos canaimas, porque cada niño ahora tiene una computadora, se nos hace el trabajo un poquito más difícil, pero igualito, pues respondiéndole a los niños y niñas para que esa sonrisa siempre la mantengan. Aparte de estos SEVIC que tenemos, tenemos 40 SEVIC, tenemos 18 paneles solares en el estado del Tamaquero. Páneles solares son aquellos centros de informática y telemática que tenemos en Luscaño, en aquellos lugares que no nos llega la energía eléctrica, y con el panel solar, lo que llaman celda fotovoltaica, hacemos que por lo menos el espacio donde funciona el laboratorio de informática y telemática tenga energía eléctrica con una antena satelital directamente del servicio de Don Bolívar, y nos funcione, tengamos internet y tengamos por lo menos 10 equipos en alto funcionamiento con el panel solar, o sea, energía solar. Comenzamos el día 24, el día 20, perdón, de abril, con la instalación ya de los servidores en las escuelas, y estamos priorizando aquellas escuelas que contengan SEVIC, y que tengan el internet para que garantice, pues por lo menos el internet, el filtraje, porque el servidor nos hace eso, nos hace una distribución, un filtraje de que sea de buen uso el internet, no sea de mal uso, sino que vamos a tener páginas no permitidas, vamos a tener un ancho de banda para unas páginas, para otras no, y eso es más que todo el servidor también. La recomendación también es que SEVIC nos esté apoyando con esto, porque de verdad que estamos también observados, y hemos observado mucho que al niño le llegue el papá, mira, se me perdió la canaima, y a veces es mentira, no se le ha perdido, sino que ya el niño ha hecho otras cosas con la canaima, entonces también estamos apoyándonos con el CICPC, para que de verdad sea que el representante, padre o madre, que vaya y ponga la denuncia de la pérdida de la canaima, y mandamos a los niños que, mira, no podemos andar con la canaima ya por la acera, porque estamos, porque por la seguridad, tenemos inseguridad, pero también a veces nosotros le ponemos como todo, el maje de plata al malhechor, entonces tenemos que, mira, si llevamos la canaima, ya vamos a llevarlo en un bolso, si somos papá, yo también soy representante de un niño, si somos padre o madre, llevar al niño a la escuela, pues un niño de segundo sexto grado, debe todavía uno como representante llevarlo al plantel, y velar porque, mira, le toca la canaima un día a la semana, a ver, mamá lleva un bolso que no se vea, ponte así, pero no podemos mandar el chamito solo, al niño solo, por una acera, a que la escuela nos queda a dos kilómetros, no, vaya a ese pie y la canaima en la mano, porque yo lo he visto, lo he visto, que en este alto me ocurre, la canaima en la malhechor, ¿a qué estamos poniendo este niño? que pase cualquier chamo en una moto y lo tropelle, le quiten, entonces ahí vienen después las consecuencias de esto, es también a los padres representando un llamado, mira, que estamos llamándolo, pues a que sean orientados los niños, que sean llevados al colegio cuando les corresponde la herramienta tecnológica que es el computador canaima.